El presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, está siendo recibido por el presidente de su padre venezolano, Nicolás Mauro Monos. También se encuentra acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, en el marco de lo que es esta visita del presidente electo de El Salvador, luego de haber resultado victorioso en los pasados comicios del 9 de marzo. Llega al Panteón Nacional como parte de su visita a nuestro país para el fortalecimiento y su acercamiento con las relaciones bilaterales con Venezuela. En lo que fue su llegada, el presidente salvadoreño detalló que se tratará de una agenda de cooperación y de fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones. Se le van a rendir los honores militares por su investidura como jefe de Estado. Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República de El Salvador. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Or! Con vista al ciudadano, Salvador Sánchez Serén, presidente electo de la República de El Salvador. ¡Atención presente! ¡Or! ¡Atención! ¡Fir! ¡Atención! ¡Fir! ¡Atención! ¡Fir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al hombro, ur.